¿Sabes a quién te pareces? ¿A quién? Bueno, ya estamos. ¿A quién? No me asustes. ¿A Antonio Orozco? No. No, a Antonio Orozco no. Bastante. Antonio Orozco se parece a mí. Perdona, perdona que me vengo arriba. Había momentos que hacía gesto que sí se parecía a Antonio Orozco. Pero bueno, también fue dado parte del juego de la seducción, ¿no? ¿Y yo a quién me parezco? Es que no lo sé, es que no caigo. Es que te pareces que no caigo. ¿Si te canto? A Marta Sánchez. Soy yo la que sigue aquí. Soy yo, te lo digo a ti. Sí, sí, ahora que la dices sí. Hostia, se parece mucho, mucho, mucho. Y además canta bien.